Hola, hoy vamos a preparar una pizza de dobles y ciruelas dobles porque es dos tipos de queso y dos tipos de proteína. Estos son los ingredientes que yo utilicé en esta receta, ya cualquier ingrediente que quieran cambiar, depende de tu gusto. Aquí tenemos harina, estoy agregando ajo granulado, esto es una combinación del agua y la cerveza. De esa agua saquemos un porcentaje, la calentamos y la dejamos reposar 15 minutos con la levadura. Agregue tomillo y aceite de oliva. Mezclamos y amasamos muy 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 bien y ya que cuando quede consistente la masa, la dejamos reposar en el mismo bowl por 15 minutos. Vamos a hacer la salsa, agregamos aceite de oliva en una sartén a fuego muy muy alto, agregamos los tomates cortados a la mitad, la soya cortada a la mitad. Vamos a dorarlos, no a quemarlos, vamos a dorarlos para que saquen todos sus jugos y le agreguen mucho más sabor a la salsa. Los pasamos todo a la licuadora. Ayudamos a dar licuadora con un poquito de agua. Les recomiendo que quiten el centro de la tapa a la licuadora por lo que el calor puede hacer presión en el vaso y lo puede llegar a dañar. Pasamos todo lo licuado a la sartén para terminar su cocción. Yo le agregué unas hojas de albahaca para darle más sabor a la salsa. Le agregamos sal al gusto y lo vamos probando para que quede bien. Le agregamos azúcar para ayudar a bajar la siedad del tomate. Le agregamos pimienta al gusto. Voy a asar unos filetes brevemente ya adobados con sal, ajo y pimienta. Los chorizos los cortamos en diagonal para que se vean lindos. Estiramos la masa, ya depende de la forma que tengan molde y como lo quieran hacer. Agregamos la salsa, no mucha ni poquita, lo necesario para que tenga la humedad, la masa. Agregamos el queso. En este caso estoy utilizando queso mozzarella tajado. Agregue también trozos de queso monster para que le agreguen más sabor. Es un tipo de queso cheddar, suave, cremoso, es muy rico y con esta pizza combino muy bien. Decidí cortar los filetes en trozos para que cada porción estuvieran bien distribuidos. Distribuimos muy bien nuestros chorizos para que todos tengamos una porción completa. Yo decidí agregarle ciruelas para contrastar el sabor y volverla un poquito agridulce. Queda muy rico, se los recomiendo. Leche pimienta. Y la llevamos al horno a 138 grados centígrados por 15 minutos. Y ya, así está nuestra pizza. Y a ustedes si quieren cambiarle la proteína, los quesos, es totalmente al gusto y la creatividad que tengan. Se las recomiendo hacer, es muy fácil y es súper divertida hacerla en familia. Gracias por ver el video y jala les haya gustado.